Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Estamos aquí en el sector San Felipe Casco Como le dicen todos, pero especialmente en Sumucu Aquí me encuentro a la gente del Consejo Comunal, la UBCH, el Círculo de Lucha Que están trabajando rodilla en guerra por los hogares de la patria Paula Verategui, ese mensaje y a cuántas familias estamos beneficiando Bueno, en el día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Sumucu Donde se está realizando todos los sábados Lo que es el Círculo de Lucha Por el Círculo de Poder Popular Donde se están beneficiando 450 familias Esto se está realizando en todas las comunidades En este sábado tocó aquí en la comunidad de Sumucu Y la próxima semana nos vamos para Paraíso Punta Brava Después nos vamos para otras comunidades Y así vamos haciendo el trabajo mancomunadamente Con las UBCH, Alcaldía, Gobernación, todo lo que es el Poder Popular Haciendo ese sí a lo que es el 6 de Diciembre Donde debemos de salir todos a defender este programa Que es la gran misión alimento Este círculo ya ha beneficiado 13 comunidades 13 comunidades donde han beneficiado 12 UBCH El casco de San Felipe tiene 17 UBCH Lo que complementa el casco de San Felipe Y vamos a ir poco a poco haciendo la distribución por sector Por comunidad Haciendo eso así en lo que es la suprema felicidad En lo que es alimentación El pueblo, la gente Todos los hogares de la patria se están dando cuenta Que el gobierno está haciendo todo lo posible Por traer la paz La paz trae la felicidad Y gracias al gobierno de Maduro Hijo de Chávez El 6 de Diciembre ganamos, ¿verdad? Si Dios quiere Hasta la victoria Venceremos Transmitiendo para el sistema matriz comunicacional del Valle Y la fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez Con la red interactiva de radio y televisión comunitaria del Estado Yaracuy Julio Ponte y en la Cámara Roger Carrera Pueblo Comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete Y abarca hasta el Efequivo Desde el mar territorial Ese Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarchado por los hijos ¡Suscríbete al canal!